En los papeles uno podría decir, no, es fácil, el partido es ganable, porque Colombia va de segundo, 16 puntos, Chile de último con 5 puntos. De hecho, en las estadísticas, en condición de visitantes, Chile no ha ganado un solo punto. Pero vamos a lo futbolístico. Colombia debe hacer, y es lógico, que se hagan varios cambios en la nómina que va a presentar Néstor Lorenzo en Barranquilla. Y la nómina, los cambios estarían en la línea defensiva, también tocaría el medio campo y obviamente la parte de arriba, porque recuerde que el delantero con el que salió Roger Martínez terminó lesionado. Debe ganar por dos razones fundamentales. La primera, estadio local. Segunda, va a enfrentar al equipo, podríamos decir, más débil de estas eliminatorias, como es el equipo chileno, que no ha podido ser como alineado por su entrenador argentino, Ricardo Careca, y que de hecho está en una renovación que no ha podido consolidar del todo el argentino que dirige la selección chilena, que cuando dirigió a Perú, pues le fue muy bien y clasificó al equipo peruano a Qatar, pero que le ha quedado complicado el tema de la dirección con el equipo chileno. Colombia, utilizar las bandas, centrar como siempre lo sabe hacer, hacer que el eje central sea James Rodríguez y que se explote, además de los centros de costado, la velocidad de Luis Díaz, la gambeta de Yonarias. Pienso, desde mi punto de vista, que este partido es ganable y que, además de eso, con tres puntos más, llegaríamos a 19 puntos, que el eje central sea James Rodríguez y que el eje central sea James Rodríguez y que el eje central sea James Rodríguez,